Y en el evento estelar, L.A. Park haciendo pareja con el Dr. Wagner para medirse ante el Consejo, Silver King y Máscaraño 2000 Jr. Y que mal iniciaban las cosas en la esquina de L.A. Park y Dr. Wagner, empujándose, estorbándose, gritándose, reclamos por todos lados. Y bueno, le hicieron el trabajo más fácil a los integrantes del Consejo, pero aún así L.A. Park lograba dominar por momentos, pero le quitaba la espalda plana cuando Wagner tenía dominado al hijo de Máscara año 2000. Y empujones con el público, regresaba con ese lazo el Dr. Wagner, DDT, que le daban a Máscaraño 2000 Jr., pero esto lo aprovechaba en todo momento el Consejo. Y aquí ya llegó el divorcio total, mordiéndole la máscara, rompiéndosela al Dr. Wagner. Y de la misma manera le iba a pagar y también le iban a romper la máscara a L.A. Park. Sí, una guerra, ya no se toleran. Había hecho un ofrecimiento en L.A. Park, no sé si era cierto, va a ser una tercia Wagner, L.A. Park y Mesías, pero bueno, se acabó ese ofrecimiento en esta lucha estelar. El Consejo se lleva la victoria de manera muy fácil. Vamos a escuchar las polémicas declaraciones de L.A. Park y Dr. Wagner Jr. Nunca la ha habido, nunca la ha habido. Y si al principio dije esto para que se confiara, pero yo y él nunca vamos a ser amigos y mucho menos pareja. Bien lo sabe, bien lo sabe, hasta de triple A se quiere ir, porque él estoy acorralando. Eres un rajón, eres un cobarde, eres un miedoso, pero si te vas de triple A yo no pienso seguirte. Yo siempre he dicho una cosa, y con el debido respeto que se merecen, como decimos, si algún culo va a ser tuyo, solo se va a venir a ensartar. Y este es un culo que nunca fue mío, porque siempre me huye y me corre. Con el debido respeto que se merecen, eres un miedoso. Acepta el reto de... Lo que él quiera, no, máscara, máscara, y te lo digo, máscara cobarde, ya te estás yendo. ¿Por qué te vas de triple A, cobarde? Si no puedes conmigo, lárgate a buscar a tus tontos, como máscara año 2000. Ahora es máscara año 2000, le decimos Juanito, el de Estepalapa, pendejo. Algo inevitable, no podemos ser equipo en un ring, somos contrarios. Como yo lo he mencionado, es un clásico, un clásico como Chivas América, en donde siempre hay un vencedor y un ganador. En este caso, pues el centro mete mi camino y hay que llegar hasta el último punto. Yo quiero su máscara, él quiere mi máscara, yo no más que ponga la fecha, el lugar y ahí estaré. ¿Recresenta la polémica que está alrededor del doctor Wagner? Muchas cosas, muchas cosas se dan en este momento. Es un buen cierre de año, Wagner siempre da de qué hablar. Y tú sabes, con grandes noticias, que poco a poco iré definiendo para todos los aficionados. En su momento haré una gran declaración para que ustedes estén enterados. Como siempre he estado en otras empresas, siempre he dado las gracias correctamente, con pláticas, con cosas positivas, porque uno no sabe si puede regresar o puede estar de nuevo en una gran empresa. Me hubiera sido con los señores Llan, con la licenciada Maricela Peña, con Dorian, muy contento y feliz de todo lo que nos dimos. ¿Por qué recíproco? Si yo fuera un luchador mediocre, pues no me hubieran dado oportunidades. Poco a poco ustedes se darán cuenta de todo esto. La certeza se ha hecho unas declaraciones a las revistas especializadas, pero yo lo declararé en televisión, con un abierto, a lo mejor una conferencia, donde podré citar a varias prensas especializadas en lucha libre. ¡Gracias!